Ponme, ponme, ponme el ritmo ahí. Dale. A mí me gusta el arte, tú lo sabes. Y lo que vamos a ver ahora es algo así, porque la gran Olga Sinclair hizo un evento y nosotros estuvimos allí. La salvó, la salvó. Panamá Pacífico y la Fundación Olga Sinclair se unieron para desarrollar un programa de arte y cultura. Iniciando con el taller de pintura, Pintemos Panamá Pacífico con la Fundación Olga Sinclair. Como todos saben, la Fundación Olga Sinclair se dedica a impartir clases de arte y pintura a los niños que no tienen los recursos para inscribirse o matricularse en una academia y se hacen este tipo de eventos, talleres de pintura a nivel nacional e internacional actualmente, totalmente gratis para los niños. Pintemos Panamá Pacífico con la Fundación Olga Sinclair contó con 500 cupos para pintar. Un taller de pintura que reunió a niños, adultos y por primera vez, adultos mayores. La idea es que los niños se expresen, cultiven su sensibilidad a través del arte, escuchando música clásica. Tenemos la posibilidad de tener música en vivo, cosa que es mucho, es un plus que se le adicionó a este evento el día de hoy acá en Panamá Pacífico. Los presentes tuvieron la oportunidad de pintar, compartir y disfrutar de exhibición de arte, música en vivo a cargo de la violinista Melanie Taylor. Este es el primero de, esperamos que sean muchos los eventos que se hacen acá en Panamá Pacífico a través de una alianza que se hizo con la Fundación Olga Sinclair para traer la academia y los talleres de arte más seguidos acá a esta comunidad.